Muy buenas tardes, y pues el gobernador de Jalisco, el día de hoy, a una visita a un centro de interacción social de Puente Grande, pues bueno, ahí dio esta declaración, explotó prácticamente contra el funcionario federal, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Entinas, el cual pues calificó de que es un golpe político en contra de los gobernadores de diferentes estados, debido a que no comparten con esta cifra que fue anunciada, en donde Jalisco pues prácticamente se encuentra en el número uno en personas desaparecidas, a lo cual también atribuyó de que es uno de los estados en que más personas aparecen, cerca de dos mil cien personas que fueron pues desaparecidas en el dos mil diecinueve, contra dos mil trescientas que aparecieron, o que pues prácticamente encontraron en este año. Escuchemos parte de la declaración que dio el gobernador de Jalisco, allá en Puente Grande, en el reclusorio preventivo del estado. Escuchemos parte de eso. Y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a los gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado? ¿Cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado? ¿Cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos? Pues lamento profundamente lo que hizo Alejandro Encinas, y voy a ver al presidente de la república el martes próximo, y le voy a pedir con respeto, como siempre hemos hablado, que se entienda que esta no es la ruta. Bueno, pues hay parte de esta declaración, y también señalar de que, pues según lo que menciona el mandatario estatal, es de que ellos cumplieron con su parte en torno a la reducción de algunos de los delitos del estado común que se habían propuesto, en donde señalaron que exactamente las personas desaparecidas, pues muchas están vinculados al crimen organizado. Escuchemos de nueva cuenta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y los homicidios, nada más que pequeño problema. En este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal. Nosotros estamos dispuestos y estamos comprometidos a cooperar con el gobierno de la república en esta tarea, pero no hay que olvidar la naturaleza de este tipo de fenómenos delictivos, y detrás del número de homicidios, y detrás del número de desaparecidos, está el crimen organizado. Por último, pues bueno, él destacó precisamente el trabajo que han realizado para la reducción de delitos, como el robo a personas, el robo a casa habitación, el robo a negocio, y también el robo a transporte de carga. Escuchemos de nueva cuenta a Enrique Alfaro. Quedamos con toda claridad que estos iban a ser los delitos, los que les voy a mencionar, en los que íbamos a responsabilizarnos como gobierno del Estado y los gobiernos municipales en el trabajo de este año. Los robos a persona, los robos a negocio, los robos a casa habitación, los robos a banco, los robos a transporte de cargo. Los delitos que menciono fueron los que asumimos como responsabilidad directa el Estado con los municipios. En el comportamiento mensual, la reducción en este grupo de delitos, de enero a diciembre, es del 37%. Pues ahí, parte de la información que salió ahora, prácticamente en el juzgado de Puente Grande, allá en el municipio de Tonalá. La información que tenemos, José Ángel. Henry, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues el gobernador también ya respondiendo a las instancias federales y advirtiendo que el próximo martes lo hará notar ante el presidente López Obrador.